El consistorio sanroqueño ha adquirido dos documentos de especial relevancia histórica a través de internet y gracias a la colaboración del investigador y miembro del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, Juan Antonio García. El primero de ellos consiste en una serie de informes sobre un miembro de las milicias urbanas, don Diego González, y su importancia radica en los diversos personajes que firman los citados informes. Además, aporta información sobre dónde se ubicaba la comandancia general y también recoge la firma de dos comandantes generales que están enterrados en la ciudad. El segundo documento adquirido consiste en un oficio del alcalde de la ciudad, Francisco Emilio Rendón Delgado, datado en 1888 al administrador de contribuciones y rentas de la provincia. Uno de los detalles más significativos de la carta es el membrete con el escudo de la ciudad, con la corona real cerrada de los borbones y con el lema Alcaldía Constitucional de San Roque. El alcalde de San Roque, Fernando Palma ha señalado que no dudaron en adquirir los documentos porque son conscientes de la relevancia de seguir conociendo la historia sanroqueña y contar con soporte documental para ampliar el archivo municipal.